Hola Cupcakers, hoy os traigo mi receta de Moon Cake de chocolate amaretto y nueces. Si hacéis la receta os sorprenderá lo fácil que es y seguro que os encantará el resultado final. Ya tengo preparados los huevos, la harina, el azúcar, la mantequilla, las nueces, el cacao, el zumo de limón, la leche, el agua, el amaretto, la esencia de vainilla, el bicarbonato y la pizca de sal. Lo primero que haremos será mezclar la leche con el zumo de limón y lo dejaremos reposar mientras hacemos el bizcocho. Estos serán unos 10 o 15 minutos. Empezamos mezclando a velocidad máxima la mantequilla con el azúcar. Recordad que debemos tener todos los ingredientes a temperatura ambiente, así será más fácil que todo quede perfectamente integrado. Cuando esté bien mezclado vamos añadiendo los huevos uno a uno. Lo integramos bien y mientras seguimos batiendo añadimos el otro huevo. Ahora añadiremos a la harina el bicarbonato y la pizca de sal. Para mezclarlo os podéis ayudar de una cuchara o como en mi caso de unas varillas pequeñitas. A estas alturas el limón ya ha hecho su efecto en la leche. Sí, tal y como veis la leche se ha cortado, pero no os asustéis porque este es el truco para que el bizcocho quede con esa textura tan húmeda y esponjosa a la vez. Vamos a añadir la harina y la leche intercalándolas entre sí. Es decir, añadimos un poco de harina y un chorrito de leche. Y así hasta acabar con toda la harina y la leche. Cuando batimos la harina nuestros bizcochos lo debemos hacer a velocidad baja para que queden esponjosos. Así que a partir de este paso seguiremos mezclando el resto de los ingredientes con la potencia más bajita de nuestra batidora. Una vez esté bien mezclado ya podemos añadir el cacao. Para que el cacao se disuelva mejor debemos calentar un poquito el agua. No hace falta que el agua hierva, con que esté tibia es suficiente. Cuando ya no tengamos ningún grumito de cacao ya lo podemos añadir a la mezcla anterior. Mientras batimos añadimos la esencia de vainilla y el amaretto. Si no tenéis amaretto podéis utilizar perfectamente ron o brandy. Recordad que a partir de que añadimos la harina debemos seguir batiendo a velocidad baja. Por último añadimos las nueces y las incorporamos con la ayuda de una lengua repostera. Aún no está horneado pero ya podéis ver la textura tan buena que tiene esta masa. Os presento mi molde favorito. Es un molde típico de Bund Cake. Si aún no tenéis ningún molde parecido os recomiendo que lo busquéis de inmediato. Para que el bizcocho no se pegue rociamos el molde con spray desmoldante. Vertemos el bizcocho en el molde. Si es necesario lo acomodamos un poquito para que quede nivelado. Lo tapamos con papel de plata o aluminio y lo llevamos al horno. Recién sacado del horno lo destapamos y lo dejamos reposar en el molde durante 10 minutos aproximadamente. Una vez ha reposado y con mucho cuidado de no quemarnos lo desmoldamos y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. ¿Veis por qué os decía que es mi molde favorito? Con este tipo de moldes conseguiréis que todos vuestros bizcochos tengan una presentación preciosa. Nuestro Bund Cake ya está listo. Pero si queréis que os quede más irresistible aún lo podéis bañar con una ganache de chocolate. Por si os interesa os dejo un enlace de cómo hacerla en la cajita de información. Dependiendo del tiempo que dejéis enfriar la ganache tendrá una consistencia más o menos espesa. Mientras más tiempo la dejéis reposar más consistente os quedará. Así que os aconsejo que vayáis controlando la consistencia de tanto en tanto. Pero si aún así se os ha pasado el tiempo de enfriado y ha endurecido demasiado la podéis calentar un poquito en el microondas a baja potencia o a baño maría. Cuando tengamos todo el Bund Cake cubierto lo dejamos en la rejilla para que escurra bien. Como toque final espolvoreamos un poquito de almendras caramelizadas. También podéis poner un poquito de avellanas, nueces o algún fruto seco que os guste. Solo os quiero dar un último consejo. Tened cuidado con quien compartís este Bund Cake. Porque a mí me pasó un día que lo llevé a una reunión familiar y una sola persona se comió la mitad. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo déjame un me gusta. Si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas las próximas recetas. Y por supuesto muchas gracias a todos los que ya están suscritos y a los que me siguen en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto Cupcakers!